¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Hoy les traigo un video de una historia de terror, bueno, más que una historia, un juego con una historia de terror muy interesante. Y como podrán ver es de esos videos que tienen una duración de más o menos una hora aproximadamente, capaz un poco menos, capaz un poco más. Así que lo recomendable para esto es acompañar con algo para comer y algo para tomar porque lo van a disfrutar un montón. El juego se llama Beside Myself, o en español Fuera de Mí, y transcurre en un hospital psiquiátrico abandonado, así que con eso ya les digo todo. Así que sí, nada más para decir, usa mi código de creador, LB-Vector, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos a explorar ese hospital psiquiátrico abandonado que la verdad que para mí es una mala idea, ¿eh? Vamos a empezar acá y ahora un juego hecho por los creadores del From the Darkness, juego que ya hemos jugado en mi canal y hemos disfrutado muchísimo. Así que vamos a mandarle mecha. Se llama Beside Myself, como pudieron ver. A ver, bueno, no sé dónde empezamos. Dice, clic izquierdo para agarrar y usar. No veo nada, o sea, está todo completamente oscuro, no veo nada. Absolutamente nada. Si ustedes no ven, yo tampoco veo, chicos. No sé ni, por ejemplo, ni qué decía eso. Dice, hola Michael, todavía no me reconocés, así que no voy a entrar en detalles y explicar quién soy. Quiero hablarte de un lugar donde hubo una vez en la que luego de la guerra probaron drogas. Bueno, la información de este lugar es clasificada, pero ahí sospechas de que algo terrible pasó ahí. Tenés que ir ahí a las coordenadas, me pasan las coordenadas del Google Maps y encontrá qué pasó ahí. Esto es buen material para un buen reporte, digamos. Se ve que son reporteros. Se ve que es la historia de un reportero. Necesitas encontrar las cosas necesarias e irte. Pero es que no veo nada, hermano. ¿Es normal esto? Ok, acá hay un encendedor. Ya cuando me dan un encendedor, quiere decir que te vas a cagar todo. Ah, chicos, una cosa que iba a aclarar. Clasificado también quiere decir, como se llama, confidencial. Archivos clasificados, confidenciales. Aquí tenemos las llaves del auto. Hola, Michael. Me fui de negocios, de viaje de negocios. Voy a estar aquí mañana. Chequea tu email y hay algo muy interesante y urgente. Creo que eso supuestamente lo tendríamos que haber visto antes, ¿no? Tenemos que el juego va más o menos por el lado de Loadlass. Ahí con el encendedor, la cámara. ¿Para, Loadlass tenía encendedor? No, tenía solo la cámara. ¿Qué mierda tengo que hacer? Oye, tu hermana, ¿dónde mierda? Está cerrada la puerta. Listo, chicos, se cancela la noche de terror. Espero que les haya gustado mucho el juego y que hayan disfrutado. Yo me asusté muchísimo. Nos vemos la próxima. No nos voy a romper algo, boludo. Estoy dando vueltas como un estúpido. La puerta está cerrada. Bueno, sí. ¿Ustedes la habían visto? Porque yo no la vi, boludo. ¿Qué mierda estoy? ¿Ciego o qué mierda? Ok, ¿y ahora por qué mierda no las puedo usar? Llave de la oficina. Zoom, tab. Amigo, es que no, no veo nada. A mí me están diciendo que apareció de la nada. A ver, no creo que haya aparecido de la nada, pero bueno, yo no la había visto antes. Ay, es que, amigo... La concha de tu madre, boludo. La concha de tu madre y lo que costó encontrar las cosas esas, boludo. ¿Ahora sí me abrís la puerta? Dos cámaras. ¿Qué es, youtuber? Amigo, ¿quién se cagó, boludo? No, no me... La mochila es muy pesada. Solo voy a agarrar lo necesario. Y es que no veo. Amigo, no veo, no veo, no veo, no veo. Literalmente, ¿tengo el brillo bajo? Acá, ahora tiene sentido, boludo. Es que, ¿en qué juego no te... O sea, te manda el juego directamente y no te muestra cómo está el brillo? Nos trolearon, ¿eh? Ahora se viene lo traumatizante. Es que recién en la oficina yo me sentía seguro, por ejemplo. Ahora, ¿dónde mierda estamos? ¿Era un hospital abandonado, esto? ¿Qué mierda era? ¿Hace un lugar de experimentos? Ah, es que la verdad que no quiero saber nada, chicos, ¿eh? ¿Qué mierda fue eso? No, no me jodas, boludo. Tengo miedo, ¿eh? Estoy muy cagado, amigo. ¿Me podés saber la recontraputísima puerta, boludo? Encima tengo un pollo... Ah, re trucho, boludo. ¿Qué me tirás eso? Ahí está, ahí tenemos la palanca. Ahora va a saltar el screamer ahí. Va a saltar el screamer ahí, por eso está tan oscuro, amigo. O lo tengo atrás, no sé. Es que, en serio, ¿quién se mete acá, boludo? No te la puedo creer, amigo. Saltó a la térmica. Ustedes querían terror, hijos de puta. Ahora, bánquenselo, ¿eh? ¿Me puedo volver a mi casa? ¿Alguien cortó la electricidad acá? Se parece que tenemos que encontrar el problema. El problema es que algún hijo de puta te cortó la luz y dejó el cable tirado por ahí. ¿Dónde está el cable? Amigo, no, está muy fuerte. ¿Ustedes me escuchan bien la voz? ¿Me escuchan bien la voz? Porque les juro que está muy fuerte, boludo. Yo te juro que no tengo ganas de andar como un estúpido mirando el piso buscando el cablecito, boludo. Falta uno. Falta un coso, no sé dónde está. Yo la estoy pasando súper mal, dice Forward. Cabo, pero ustedes... O sea, ustedes no son los que peor la pasan cuando jugamos juegos de terror. Porque ustedes están escuchándome a mí... Están escuchándome a mí, tienen al pelotudo que está jugando que soy yo, que me asustó... ¿Qué fue eso, ruido? Por favor, volvé, luz. No puedo volver a mi casa, boludo. No, es que amigo, no, no, no quiero volver. Había un cable ahí, pero no me dejó agarrarlo acá. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! No, 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 este juego me va a matar, eh. Ahora tenemos que ir al ascensor, pero ahora me va a salir el bicho de frente, boludo. Ahora me va a salir el bicho de frente. No, 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 ¿qué es esto, amigo? No, mirá, mirá, amigo, miren eso. Bloque A. Clínica mental morgue. Jodeme, no anda el ascensor, boludo. Ah, Naye, no anda el ascensor. No. ¿Dónde nos metimos, amigo? Estamos en una puta morgue. Acá se escapó un fiambre, boludo, o más de uno. La pared... ¿Qué mierda pasó? No puedo leer la nota. No la voy a leer, amigo, si el chabón saca el de encendedor este, boludo. No. No. No me jodas que tengo que buscar... Yo no voy a abrir eso, ¿eh? Es que tendría que leer la nota, pero me da cosa que se apague el coso. Dice que la aparición de la cruz como que tiene un misterio y necesita ser fotografiada. La aparición de la cruz. Aparición de la cruz. O sea, hay que... ¿Qué fue ese ruido? Acá hay una foto. Fotos de la droga. Como un tratamiento que le estaban haciendo a pacientes de este lugar, me parece. ¿Por qué me apaga el encendedor, boludo? La nota es de una persona como que... Son órdenes, dice. Órdenes. Como un superior que está obligando a que prueben la droga en mil pacientes de todo tipo de edades. Todo tipo de sexos. Porque hay muchos. Y todo tipo de... De a todos. Che, pero yo no quiero abrir estas cosas una por una. Yo no quiero, boludo. Jodeme que tengo que... En serio abrir esto. Ahora el chabón, ¿por qué se tiró, boludo? En un lugar desconocido. Y esto... Esto no estaba antes acá. No me jodas. Un fusible. Ese fusible no estaba ahí antes. Ahora, ¿dónde va el fusible? Si acá no hay ningún... Voy a pegar una duchita. Me cagué todo, boludo, con el ruido. ¿Por qué se abrió solo eso? ¿Qué son esos ruidos de puerta? ¿Fuck? Deca. Nada, amigo. No me jodas, boludo. Yo no entiendo por qué este chabón no se vuelve, boludo. Ay, ¿qué mierda fue eso, amigo? No, no. Me agarraron escalofríos, boludo. Se lo juro. ¿Y esto por qué mi mierda no funciona? Cámara... No sé. Como que tengo que usar el Polaroid, pero no sé dónde. Amigo, no puedo creer que con la C saco fotos. ¿Qué foto de qué tengo que sacar? Nah, no me jodas, amigo. Esto de las fotitos a mí no me gusta, eh. No me rompan los huevos, boludo. Dice... La apariencia de la cruz significa el lugar que tiene un misterio y que tiene que ser fotografiado. Eso dice. La apariencia de la cruz. No, 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 no. No. Nah, ¿qué fue eso? Nah, amigo, comeme bien los huevos, boludo. No. No, 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 boludo. Hay alguien acá conmigo. No. No me rompá los huevos, boludo. En el chat me están diciendo que hay una llave, pero no me están diciendo dónde. Estaría bueno que me digan dónde, ¿no? En vez de spamearme todos que hay una llave. La concha de su madre. Esto no estaba acá. La concha de tu hermana, amigo, ¿qué? No, 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 no. Menos mal que no tenía screamer, amigo. Eso no estaba antes ahí, eh. Menos mal que el screamer fue... Me. ¿Y ahora qué, amigo? ¿Estás cargando? ¿Pero acá piensa venir un ascensor o qué? Te juro que estoy perdidísimo, boludo. Ahí está la cruz, boludo. Ahí está la cruz. Esa es la puta cruz de mierda. ¿Qué es la cruz de mierda? ¿Qué es la cruz de mierda? ¿Qué mierda pasó? No, 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 no me jodas. No, no me jodas, no me jodas, eh. ¿Ahora dónde mierda voy? No me hables. No me hables, dijo Romel. No me hables. No entiendo qué me está queriendo decir eso igual, eh. No entiendo qué me está queriendo decir. ¿Me falopearon? ¿Me falopearon? No, amigo, me metieron el virus este, la toxina. Uf, me re falopearon, eh. Ya, amigo, pero paren con las falopas. Me van a dejar durísimo. Me quiero ir. ¿Qué mierda? ¿Por qué falta un lugar acá? ¿Este es para mí? Ay, la concha. Es que fue malísimo el screamer, boludo. Pero me asusté igual. Help. La típica, cliché. Help y una X. Ya le saqué a la X, eh. ¿Ahora? No me la contés, amigo. No me pongan vocecitas de niños porque... Me recontracago encima, boludo. Ay, la concha de tu hermana, boludo. Qué bicho de mierda. Es que los screamers son medios malos, eh. Hay que admitirlo. Pero la tensión que te genera el juego, boludo, es buenísimo en cuanto a tensión e intensidad. ¿Y ahora qué pasó? ¿Desapareció todo? Screamers se caen. Pero, amigo, la ambientación y todo es muy turbio, eh. La ambientación. La concha con el cuadrito, boludo. Yo que abro la puerta y me asusto solo. Es que... Estos son los juegos que no necesitan screamers para asustarte. Son los juegos que me gustan a mí. Pero qué mierda pasó, boludo. Este tipo de juegos son los que me gustan a mí. Jugar. Los que no te meten esos screamers de mierda bien fuertes, boludo. Leería la nota, pero si me vas a cortar luz cuando estoy leyendo, la verdad es que paso, eh. Ahí está la mierda esa que se subía y se bajaba. ¿Qué pija fue eso? Bueno, dice... Hoy ellos trajeron mujeres y niños. Tenían problemas mentales, alucinaciones y como idas de la realidad. Como que cuando no sabés qué es la real y qué no. Bueno, dice como que lo obligaron a hacerle algo que los iba a empeorar. Que iba a hacer empeorar esa condición que ya tenían. Y que esas nuevas drogas no habían pasado las pruebas médicas. Solo Dios sabe... Como que solo Dios sabe lo que va a pasar después. O si van a sobrevivir o no. Igual es muy cliché. Es muy cliché esto de los experimentos en gente. Para los juegos de terror y las historias. Pero está bueno. ¿Qué pija está pasando? ¿Qué poronga está pasando acá? Ok, me están marcando como una foto... Otro lugar... ¿Qué me...? ¿Qué...? Es que me pusieron la droga a mí y ahora estoy falopeado yo. Me lo están hecho pija, ¿eh? Ay, amigo. No, pero está re falopeado el personaje. La está pasando como el culo, ¿eh? ¿Cuánto que la última foto...? Me quedé sin rollo. La última foto va a ser un screamer, amigo. Acuérdense. Tipo, la última foto va a ser pim... Con la cámara y... ¿No? Va a salir un screamer. Este juego es anterior a From the Darkness. Hay que admitir que no es de lo mejor, pero... Mejoraron, ¿eh? Mejoraron. Fueron un buen ejemplo de... De autosuperación. Igual pará. Esperen. De paso, aprovecho a descansar. ¿Es de los creadores de From the Darkness? Porque yo me acuerdo que tenía uno. Ah, ok. Mala mía. Venía por ese lado. Venía por ese lado. No es de los creadores de From the Darkness, pero es de los creadores del puto Find Myself. Digo, Find Yourself. Que me recagué toda la otra vez con ese juego. Del Locked Up, que lo tengo que jugar. El Summer of 58. Y bueno, el Besides. Ok, me confundí. Me cagué mucho con el Find Yourself, ¿eh? Igual sí que es verdad. Y esto para la próxima porque creí que era este. Sí que es verdad que tengo un juego anterior a From the Darkness de sus creadores. Pensé que era este, pero bueno, nada, estaba equivocado. De todas formas, es de una desarrolladora que ya hemos jugado y nos gustó el juego, ¿eh? Che, qué mierda pinga hay que hacer ahora. Sí, es el de los... El del tren. Que aparecían los payasos. Maniquí por todos lados. Tengo que poner los cuadros. Pero si no me deja poner los cuadros. ¿Qué mierda? Amigos, ese ruido estaba... Estaba acá dentro. Ok, marca como que este va acá. Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí. La última me va a salir el Screamer, ¿eh? ¿Este cuál es? Es como, no sé, un pasillo medio raro. Ah, es este. Y el último, por lógica, creo que ni hace falta fotografiarlo, ¿no? Bueno, si hace falta fotografiarlo... Es el del centro este. Dios, amigos, estoy muy tenso, que... Ay, Dios, no. No me la contés, boludo. No me quiero meter acá. Amigos, esos ruidos son muy piramid... Ay, 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 qué mierda. Sus ruidos son muy piramid-head, ¿eh? Bueno. Esta ya sabemos que va a venir y nos va a asustar. Y los Screamers son medio truchos. Ok, no vino. Ay, Dios, amigo, es que no puede ser, ¿eh? ¡Este soy yo! Amigo, soy yo el de la foto, ¿eh? Amigo, por... ¿Qué apareció una cara? No, 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 amigo, qué mierda con esa cara. Para, para. Te juro que todo venía bien hasta que apareció esa cara en la foto, amigo. Amigo, les juro que todo venía muy normal, ¿eh? Pero esa foto, amigo, es re turbia. No, amigo, es que esa foto es un montón, boludo. Me da mucho miedo, ¿eh? Sabemos lo que necesitas, Michael. Les juro que si no aparecía esa cara, seguiría muy tranquilo, ¿eh? Pero me dio mucho miedo. Ese soy yo. Ahí hay alguien al costado. Ese soy yo también. Son todas fotos mías. Ella tiene una foto mía. Que no me la quiero imaginar. La re concha de la hora, boludo. Tengo que poner a can... Me tengo que poner a cantar reggaetón para no asustarme. Mira hasta qué punto llegué. ¿Por qué mierda me...? 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 Ah... Dios. Alguien me estuvo... Ay, la concha, me cagué todo. Alguien me estuvo fotografiando todo el tiempo, boludo. No, 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 amigo Cagué todo, boludo, no quiero ser jugando Encima es ese dicho blanco Que yo dije que era re feo, boludo Si, ahora me abrí la puerta A la re puta madre que te parió, boludo No, encima Me saqué los auriculares del susto, boludo Me los moví todo Igual, la verdad, no sé para qué me los pongo de vuelta Para sufrir, si casi me muero recién, boludo Es que encima Los hijos de puta pusieron al bicho ese blanco Que daba un re miedo, boludo Qué mierda es esto, boludo Parece un puzzle Sí, es obvio el puzzle, amigo No, no, no No quería que vaya por screamer, boludo Arrancó bien y ahora está como el culo todo No, es que no quiero jugar más, boludo Ya lo quiero terminar Bueno, hay que abrir el de acá ¿Puedo cerrar esta puerta? No la puedo cerrar Andate bien a la mierda, boludo Medio arriba dejo dos Dale, dale, por favor, boludo ¡Qué puta madre que te parió! Ya está, boludo ¿Cuándo termina el juego? Basta, amigo Basta, me quiero ir, boludo No, va a venir un bicho de arriba Ya me la veo Venir Ay, Dios Dios Me cago en Romel Y la re concha puta de su madre Que no vino a jugar Roblox El hijo de remil, puta Miren dónde estoy ahora, amigo No, no, no Quiero jugar más, eh Se puso re turbio esto, boludo Nada, encima me abren las puertitas los bichos ya, boludo Dice que tiene que examinar la habitación y sacar una foto del pelotudo de mierda Con la fotito de mierda me tiene podrido Ah, ya lo estoy pasando mal, amigos No, apareció un fiambre ahí, boludo No me la contés La verdad que el You Must Era más light que esto Pues en un hospital psiquiátrico así Yo no quiero saber nada, boludo ¿Ahora qué mierda tengo que hacer con la fotito y ahí todo, boludo? Ay, eso Yo no sé si está sonando el despertador Que es hora de comer porongas seguro, ¿no? Ah, sí, sí, sí El fiambre le sacó una foto y desapareció Eso no es de la ciudad Nada, te juro que la estoy pasando como el orto, boludo Te juro que la estoy pasando como el orto, eh Ah, bueno, casi me matás, boludo, tranqui O sea, pará, ¿qué te dice la concha de tu madre? ¿Qué está pasando acá? No Amigo, escuchó un paso ahí atrás mío, boludo El boludo este quiere saber que está pasando y va a instalar dos cámaras Pero la concha de tu madre, vos no tendrías que haber entrado acá Así no existía el juego y yo no jugaba y no me asustaba Ay, Dios Pasándola como el orto ahora, boludo Bien, ahora por lo menos vemos un pito, boludo Porque antes no veíamos ni un pito Ahí se va a asomar algo, boludo Yo no voy a ir ahí Yo no voy a ir ahí Se va a asomar algo Me están sacando fotos ahora encima No, es que, ¿qué es ese ruido? Estoy pasándola muy mal, eh Ay, Dios Se me puso la piel de gallina, amigo Se me recontrapuso la piel de gallina, boludo Es un montón, eh Amigo, es un montón, eh Es que ya, matame, boludo Tirame la caja de vuelta y matame, boludo Quiero jugar más Creo que la estoy pasando igual o peor que el You Must, eh Creo que la estoy pasando igual o peor que con el You Must Es que yo soy re cagón, boludo Yo estoy jugando esto porque Ustedes la pasan bien Y que la puta madre y qué sé yo, boludo Pero si no, no estaría jugando esto, eh Yo estaría jugando al Runescape Farmeando niveles de minería O no sé, boludo Haciendo otra cosa O sacando logros ¿Qué querés que me acerque? Quieres que me acerque acá al juego, ¿no? Amigo, hay unas manos ahí El juego quiere que me acerque acá Quiere que me acerque Me quiere meter el Screamer, eh Me quiere meter el Screamer Que ya estoy re perseguido, amigo Hay unas manos ahí asomándose O sea, hay dedos Ahora, ya instalé las cámaras ¿Todo ahora dónde tengo que ir? Tampoco me quiero comer Me quiero mover mucho, ¿no? Y comer Screamer Tampoco Streamer tampoco Me quiero comer Se acaba de asomar alguien ahí No me jodas, boludo Lo vi Dale, boludo Dale con los trunitos Me quiero ir a la mierda Ay, Dios Creo que el juego quiere que enfoque Y me coma Screamers, eh Ok Dios, pero ¿por qué? Soy yo ese, ¿sí? Soy yo Ay, mirá lo que es este pasillito Es que mirá lo que es este pasillito De re mierda, hermano No, amigo Estoy pasándola muy mal, eh Al final el juego es re turbio, hermano No quiero, no quiero seguir jugando más, eh Me quedé sin... Me había quedado sin la mierda esta Llave del laboratorio Por favor Quiero llegar ya al laboratorio, hermano Ya Es que no, amigo, no No, amigo, dale, dale Es un montón, boludo Es un montón, boludo Basta, boludo Basta, basta Basta, basta Basta Así que tiene que examinar las paredes Y sacar una foto Basta con una fotito Me estoy por morir, boludo Me estoy por morir, eh Me estoy por morir Yo no puedo más, boludo ¿Qué es ese pasillo, amigo? ¡Bah! Muerte La típica, amigo O sea, la típica Y ahora no está No está No está la X ¿Y qué mierda está ahora? ¿Qué está pasando acá? Necesito agarrar las cámaras Y escapar Nada, este pibe es pelotudo, amigo Este chabón es pelotudo Es que yo no te la puedo creer, boludo O sea, vos fijate Cuando se da cuenta De que tiene que escapar Nada, se dio cuenta Un poco tarde, amigo Ya está Tengo mucho miedo, amigo Posta que Nunca me imaginé Que este juego Que este juego Iba a ser tan fuerte Porque si no No lo jugaba Una mierda Dios Uy, amigo Boludo, a la mierda La pelota, eh Me dio un poco de miedo Igual cuando la pateé, eh Esto no está abierto, amigo Mi culo está más abierto Que esta puerta antes, boludo No, no, no Es que no Dios No quiero ni mirar, amigo Qué mierda Me apago Esto es mucho Podemos, amigos Podemos Podemos Lo vamos a lograr Podemos Ya pasamos mucho, amigo Pasamos mucho Dale Dios Ya pasamos mucho Dale Nosotros podemos No me puedo tirar del ascensor Y suicidarme, boludo Posta Dice Parece que tiene que haber Una página del diario Del doctor pilotudo Este Richard En algún lado Me puede comer bien Los búhos El doctor Richard, eh Sí, sí, sí Es cutre El screamer Sí Estoy de acuerdo Pero el cagazo que me estoy pegando Te juro que no es para nada cutre, amigo Tiene sus cosas ahí Medio Medio impresentables Pedorra Pero Vas a decir que no estás cagado, ¿no? Hijo de puta O sea, cutre o no La estoy pasando como el culo Así que Cumplieron el objetivo De dar miedo Acá está la página Del repelotudo este Dice Hoy trajeron una familia Con dos hijos Michael De un año Y Mary De cinco años No quiero probar Una nueva versión de la droga Lastímenlos Y véanlos sufrir Todos los que murieron Como que intentan decirle algo Pero él no entiende Si es un sueño o no Las voces se vuelven más insistentes Y reales Este lugar tiene una energía terrible Que se puede sentir Bueno, lo único Lo último que puedo hacer Es salvar a esos niños Amigo, es que obvio Que va a haber energías malas En el lugar O sea, existan los fantasmas Y no, ya con todo lo que pasó acá Yo no voy a mirar arriba, boludo Che, pero no era como que faltó Un diario del Dr. Richard Y ahora me quiero ir, boludo Ya lo encontré No me puedo tirar del ascensor, boludo Te juro Dale, hermano Ya encontré la página, boludo Ya la encontré What are you talking? Ahí empezó el idiota Con las camaritas, boludo Yo no me puedo creer Que el chabón está poniendo camaritas, boludo Te lo juro que no me la puedo creer, eh Te juro que no puedo creer Que el estúpido todavía Quiera poner las camaritas de mierda, boludo Es que muy lindo el juego todo Pero la verdad que el personaje Con las camaritas de mierda Me tiene las pelotas llenas, amigo Y ahí va la otra, boludo Qué tipo retardado, boludo Con las camaritas, eh Bueno, dice que ahora Va a sacar una foto Tengo un giambre al lado, amigo Parece como que un ritual Tiene que hacerse Bueno, vamos a hacerlo Dale, boludo ¿Cuál es el ritual? Ok, tengo que poner Los candelabros esos Ay, Dios Ese ruido No lo soporto, boludo Tengo que ir buscando parte por parte No les vas a acordar a Eh, no sé si era una película Grave Encounters Grave Encounters Me vas a acordar un poco a eso Tipo, me vas a acordar a Me parece que era la escena final De la 2, creo Díganme que no soy el único Eh, que Se aparece la escena final de la 2 El lugar, ¿no? Aparte que es en un hospital Y toda esa hueá cliché Con las películas de terror Y todo eso Esa hueá ¿Qué es esa hueá, weón? ¿Qué chucha me estás diciendo, weón? Conchito mare Bueno, chicos No se puede hacer el ritual Se cancela Porque Faltan partes ¿Y la última? Yo no sé cómo llegó la deducción De que tiene que hacer un ritual satánico, boludo La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Nada, ya vamos Concha de tu hermana, boludo Bueno, me falta una vela, eh Si alguno me puede decir ¿Dónde está? Buenísimo Porque antes no la encontré Tengo miedo que se me haya bugeado Se haya ido del mapa Ya no sé, la verdad Ah, acá está Me cagué todo, boludo Menos mal que cerré los ojos Igual tampoco fue tan fuerte Pero me asusté un poco, eh No, amigo Pero ese chabón tiene agujas clavadas Hasta donde no puede ir Bueno, tengo que encontrar una salida Claramente Agarra sus cámaras de mierda Y hasta acá sí que nos llegamos, eh ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Ay, la concha ¿Nos podemos ir? ¿Nos deja ir esto o no nos deja ir? No, por acá no es La concha, viejo puto, boludo No puedo más, eh Ah, me hice pija No, no, no Es que esto va a salir mal, amigo ¿Por qué te vas por acá? Bien, 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 bien Sirve para eso Dale, apagá, apagá Apagá que nos vamos, dale La concha de tu hermana, amigo Me agarran Se me pone la piel de gallina Cuando me como sus screamers, eh No, no El personaje es lo peor que le pasó a la vida, boludo Al mundo Es lo peor que le pasó al mundo al personaje Saben que tengo que ir a buscar de vuelta La manijita del orto Que me la olvidé No, es que el personaje Nada más de pelotudo, eh Me quiero matar, boludo Me quiero cortar un huevo Ya quiero que termine esto Para colmo Me tengo que llevar esto Y lo dejo, boludo Yo me lo llevo por las dudas No quiero volver más, eh O sea, el personaje de este juego Es el personaje más estúpido De todos los juegos, boludo Créanme No voy a mirar arriba, eh Bueno, tengo que mirar Porque si no se desvía Ahí se quedó, creo, eh Dios ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? Hace como que tengo que poner un fusible ¿Fusible de qué? Chao, callate ¿En dónde tengo que poner un fusible? ¿En dónde? Yo no voy a volver a ningún lado, eh A mí no me van a volver a ningún lado Yo te juro que no voy a volver a ningún lado, bro, eh Yo ahí no me meto de nuevo Tengo que volver, ¿en serio? ¿Pero están seguros de lo que dicen O solo quieren que vuelva? Bueno, vamos La puta madre que los reparió, boludo ¿Qué había acá abajo, boludo? No hay nada acá abajo ¿De qué están hablando de coso de electricidad? Ah, y eso, boludo Tenían razón, amigo No lo había visto Encima están re cagados algunos en el chat Y me dicen No bajés, brother No, es que no quería bajar, boludo No, pero ¿para qué era esto? ¿Era necesario para avanzar? Ay, me cagué todo, boludo Las voces, las voces están alrededor y en todos lados No me dejan dormir Me posé yo, ¿qué es yo? Intentando... Intentando volverme loco No sé hasta cuánto tiempo voy a sufrir Bueno, ahí De vuelta me sacaron una foto desde la puertita La escalera de abajo no está más Y ahora se supone que... No No se abre, ¿eh? Ahí está... No, no Hunt Sin A es cazar Hunt Con A De encantar De encantado De... De embrujado Hunt con A es cazar, boludo ¿Y ahora? Es como que los screamers activan las cosas, ¿viste? Bueno, igual A ver Creo que nos dimos cuenta todos apenas empezó el juego, ¿no? Que los screamers iban activando las cositas ¿No? Por favor, que el screamer final no sea el viejo Que no sea el viejo ese, boludo Ese era yo, ¿eh? Booney hop ¡Ay, Dios! Dice como que separó el diario en orden, en diferentes lugares en orden Bueno, dice que como que lo desarmó para que alguien lo encuentre y que algún día espera que sea público Bueno, no sé, no sé qué le hizo al pequeño Michael, pero como que el lugar le va a hacer pagar por lo que hizo ¿Qué hiciste al pequeño Michael? ¿El violín del orto? ¿Dónde está el pequeño Michael? Dale, meteme el screamer, así puedo salir No No quiero jugar más, amigo ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? Concha del... La lora Le juro que quiero que termine ya el sufrimiento, ¿eh? Ya, 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 ya Bueno Entre más tiempo estoy acá, más fuerte se vuelven las voces El lugar lo está manipulando y revela toda la ira Creo que... Pará, creo que Inner era ira, ¿verdad? Ok, secreto, secreto, es nada que ver Que libera sus miedos más secretos y lo manipula Bueno, dice que va a dejar como la última parte del diario en el laboratorio Donde todos los experimentos y torturas tuvieron lugar Y solo luego de encontrar todas las partes del diario vas a poder dejar este lugar Jodeme que me va a hacer ir al... Laboratorio de mierda a buscar el último diario Dale, activá el screamer Dale, bien Screamer activado, ahora abrime la puta puerta ¿Qué es ese reloj? Se fue toda la mierda, ¿no? Sí, no sé por qué me sonó que era ira, ¿no? No sé Amigo, esta parte es full turbia, ¿eh? No, amigo, la estoy pasando por el culo, ¿eh? Me quiero ir ya de acá Me hace acordar al... Al Nan Massacre, boludo Me hace acordar al Nan Massacre con el encendedor y todo así en gris Amigo Ya son tantos los... Ya se abusaron, boludo Los screamers, ¿eh? Uy, amigo, el viejo ese está re tieso, ¿eh? No, bueno, ¿qué? ¿Hola? Amigo, está re duro ese chabón ¿Qué onda? Este es el laboratorio, ¿eh? Dice que está muy oscuro Que hay que volver la electricidad Fueron tantos screamers que ya hasta me acostumbré un poco Se nota que es de los creadores del Summer of 58 Que no lo jugué, pero en el chat me dijeron que es puro screamer el juego Está la electricidad guatón Ahí está ¿Qué me tirabas la latita? La puta que te parió ¿Ahora? Ahora dice Por lo que puedo entender Esta debe ser la última página del Dr. Peralta ¿Algo con el Dr. Peralta? Acá está la última página del Dr. Peralta, amigo El que se tira un pedo y salta Bueno, esta es mi última página Mi última escritura Mi mente no me escucha No recuerdo la felicidad en mi vida O no recuerdo que la felicidad haya estado en mi vida Tenés poco tiempo para irte Cada día este lugar se vuelve más fuerte Y empieza a reconocerte más y más Alimentado por tus miedos Amigos, explotó toda la mierda, boludo Modal, agarrame el Dr. Peralta y matame, boludo Una vez Jodeme que yo soy el Dr. Peralta Listo, amigo Cagué Ahora sí que cagué Ay, la concha Me cagué todo, boludo Estaba re concentrado Pensando A dónde mierda tengo que ir Y me asusté No sé a dónde tengo que ir Dr. Peralta, eh Me tendré que ir Ya fueme Como el screamer de mi vida, amigo Ese cadáver no tendrá algo que ver O sea, obvio que tiene que ver ¿Pero qué? ¿Quién es? Para antes de hacer cagadas ¿Se supone que me tengo que ir? No quiero irme hasta la otra punta Para nada, boludo El ruido es por acá ¿Tendré que volver, chicos? Amigo Conclusión final Soy el Dr. y estoy en el limbo Pagando por mis pecados Ay, Dios Tengo que volver, boludo No quiero volver al pedo Comerme un screamer, eh Voy a ver si me puedo escapar, amigo Que tengo mucho miedo Ay, la concha de tu vieja Puta Estos screamers ya me los comí, boludo Dale, boludo ¿Me estás cargando? ¿Qué mierda es ese candado enorme, boludo? ¿Qué dijo abajo que no leí? ¿Es hora de qué? No entendí O sea, no leí Me colgué Uno Hoy trajeron una familia con dos niños Michael y Mary No quiero probar una nueva versión de la droga Lastímenlos y venlos sufrir Todos los que murieron Entre esas paredes Vienen y me hablan Me quieren decir algo Pero no entiendo Si es un sueño o no Las voces se vuelven insistentes y reales Este lugar Tiene algo O sea, tiene energía terrible Ya lo vimos a esto ¿Qué puedo hacer para salvar al menos a esos niños? ¿Eh? No tiene sentido, amigo, eh Ok 1 8 9 7 1 8 9 7 ¿Y el candado? Ah, el cuadro, el cuadro, el cuadro, el cuadro On, off y auto Llave a la salida No la había visto a la llave, la verdad Amigo, tengo miedo Me voy a comer un screamer No, no ¿Qué? Era el hospital eso, eh ¿Qué pasó? Mmm No me la contés No me la contés Amigo, ¿qué? Bueno, lo voy a sacar una foto para después leerlo Oh, bueno Sensación Los secretos del hospital Que, bueno, se hicieron a mediados del siglo XX Fueron revelados Experimentos terribles Tortura Como que, como que las cosas no salieron de esas paredes por mucho tiempo Uf No entendí muy bien la historia, amigo ¿Ustedes lo entendieron? Como que se volvió loco el chabón Y se llegó al doctor a la casa Como que se recontra embrujó, ¿no? Bueno, dice como que los secretos estuvieron ocultos por mucho tiempo Pero ahora llegó alguien como para revelarlos Luego de la investigación Michael Fue a rehabilitación Bueno, a una clínica psiquiatra Para poder reconocer la realidad de vuelta Porque a veces tenía la impresión De que, bueno, él como que estaba dentro del hospital Amigo, éramos Michael Éramos Michael Creo que éramos el pequeño Michael Porque se llamaba Michael Éramos el pequeño Michael, boludo Bueno, básicamente lo que yo entendí Corríjanme si está mal Es que, bueno, claramente éramos el pequeño Michael Como que algo nos llevó de vuelta a ese lugar Para sacar a la luz todo lo que había pasado Porque en ese hospital Experimentaban con la gente Con toxinas y demás Como un experimento que estaban haciendo Y, bueno, moría mucha gente Somos el pequeño Michael Que estuvo en ese lugar No sé si han llegado a experimentar con él o qué Pero, bueno, de alguna forma Parece ser como que el doctor lo salvó Porque vieron que en la primera nota decía Por lo menos tengo que salvar a los dos niños El otro no sabemos quién es Ni qué le pasó Bueno, pequeño Miguel se va Hace su vida normal como todo Ahí, tranqui De repente parece que, bueno Está haciendo periodismo Y algo lo lleva de vuelta a ese hospital Y ahí es donde revela Y saca a la luz Todas las cosas que pasaron En ese hospital psiquiátrico Y, bueno, por todo lo que vivió Tanto de chico como de grande Cuando volvió Terminó con problemas psicológicos él Y creo, creo que también Se llevó al doctor de regalito a la casa O se llevó ahí un par de fiambres, ¿no? Bueno, eh, nada Me pareció buenísimo el juego, eh A ver, es un juego indie de terror Vale, vale poco Vale, no sé cuánto ¿80 pesos? La verdad que me gustó bastante El cagazo que me pegué Después como que me acostumbré un poco Los screamers Y le enganché la mecánica De que tenías que comerte un screamer Para poder avanzar Es como que le agarré la mano a la mecánica Pero bueno, nada Eh, la pasé mal, eh La pasé mal y creo que Era la idea del juego Así que lo lograron Algunos screamers medios truchangas Pero el miedo se pasó igual Y bueno, nada Era la idea del juego Así que lo logró Bueno, nada Después díganme en los comentarios Si entendí bien la historia Y qué entendieron ustedes por la historia Yo creo que es eso Y bueno, nada Díganme si están de acuerdo O si consideran que hay algún otro detalle Que debería saber Bueno, ahora sí La pasé muy mal, eh ¡Suscríbete al canal!